Perdón, mamá, es que estaba con la nena y la Grichy y se me ha hecho un poco tarde. Pues no habíamos quedado en eso. Joder, mamá, es verano. Tú lo has dicho, es verano para todos. ¿Me oyes? Oye, tú ten cuidado, hija. ¿Por qué? Pues que no te enganches mucho, que el primer amor te deja siempre hecho una mierda. ¿Qué sabrás tú del amor? Pues mira, sí, del amor no sé mucho, pero si sé lo que es perderlo todo por alguien, siempre es igual. No, no es igual, porque yo no soy como tú. Perdona, si es que te has notado. No debería decirte estas cosas. Es que sabes lo que pasa, que aunque te joda, tú y yo nos parecemos más de lo que te gustaría. Ay, mamá, no te preocupes. Porque yo sé muy bien lo que me hago. No te preocupes. No te preocupes. No. No. No te preocupes. Yo te preocupes, chicos.